hola no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones hace unos meses hablábamos de una fruta llamada limón dulce y muchos me dijeron que en sus países lo conocían como lima bueno aquí en perú tenemos una fruta específica que se llama lima y que se diferencia de limón dulce en su forma como vemos tiene un pitón en la parte inferior pues las diferencias son casi imperceptibles las dos frutas saben casi idéntico sólo que el limón dulce es un poco más grande que la lima y el tejido que separa los gajos es un poco más grueso por lo que si masticas un pedazo de la fruta sin retirar este esta piel vas a sentir el amargo lo que no ocurre con la lima y cuáles son sus beneficios pues aquí te los vamos a decir entre sus propiedades destacan es antiséptico y alcalinizante normaliza el exceso de ácido clorhídrico en el estómago contiene pocos hidratos de carbono lo que la hace ideal para diabéticos y personas con sobrepeso aporta vitaminas minerales fibra y una alta cantidad de agua mejora la digestión previene la deshidratación es apta para diabéticos los cítricos en general son considerados alimentos muy adecuados para la diabetes debido a su bajo índice de glucemia e hidratos ayuda a perder peso esto se debe a su escaso valor calórico y alto contenido en agua que elimina toxinas y combate la retención de líquidos protege de infecciones por su alto contenido en vitamina c y combate el estreñimiento los ácidos presentes en esta fruta limpian el sistema excretor el jugo de lima con sal se utiliza en ocasiones como depurativo y tú conocías la lima si te fue útil esta información suscríbete dale manito arriba comparte con tus contactos amigos de gemeliares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables gracias 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 con